Buenas tardes En este video les vamos a mostrar Como Bueno aquí realmente pues ya lo abrí Pero Pero como lograr Destrabar una puerta De Honda Accos 2002 trasera Si no abre De adentro ni de afuera De afuera no abre Porque esta descompuesto y de adentro porque se laqueo Con el seguro Con ese seguro De los niños El seguro para los niños Ok Estaba puesto Estaba para abajo Ahorita ya lo logre Ya lo logre zafar Pero bueno Estaba trabado Bueno lo voy a cerrar Estaba trabado Ya si le quite este Lo estornille Luego este Pero no se pudo Entonces A fuerzas Tenia que meterle aquí Un Algo para Para lograr zafarla Para lograr hacer para arriba El segurito Este Alguna laminita Algo muy delgadito Así entra Y lo jalas para arriba Y pues va raspando Y logras Logras hacerlo para Para el lado de arriba Y mira ahorita que lo estuve intentando Se dañó poquito de aquí Pero logre hacer El segurito para arriba Si Ya está para arriba Ya está para arriba Mira ¡Gracias!